Si te llevo de excursión pa' la central africana Luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas Pero ni digo nada la verga, ni digo nada Hijo de tu puta madre Puta verga Muy bien Revisión que has estado viendo en internet y Aún Note Que tiene ciertos gustos Uh-huh ¡Au!